Música Me muevo por el fango, subo el rango, me lo mango y salgo de nuevo a prueba en este ruedo Hago lo que puedo en el suelo y vaya pedo, una sonrisa y que menos, no freno en la cornisa Me entreno en mi cuaderno, es invierno y no lo entiendo para ser humano, te falta ingenio Es un misterio, eres palurdo y te crees un genio, en serio, es absurdo En este mundo me aburro y no tengo dinero para comprar un burro Tampoco curro, hay enchufes, mucho morro, vas de gorro, te estorbo y caes de bruces A oscuras mi locura reluce, las luces de las estrellas me seducen Entre la calle y sus cruces, me refugie varias veces, que es lo que haces Desconecto el cable, pienso en verde, escribo en braille, te concedo el baile A ti no, a la base, así que aire, hoy llegaré tarde y no hago alarde Voy a hablar de que si Andrés arde, golpea la pared y ya no sé qué hacer Se me pira y no es mentira, es mi ira, me domina hasta la polla de la vida Tu barco a la deriva, encalla en mi playa, tienes agallas y buscas batalla Pero, ¿por qué no te callas? Así estás más guapo, te tiro un gapo y te convierto en sapo Si eres princesa, no te rescato, con el dragón me escapo Un rato le desato y le pongo los zapatos, camina y vuela, no discrimina Tiene baja la autoestima, sueña con la cima, dará más de lo que estima No le rayes, le atosigas, no le sigas Su valle tiene espinas y su sangre resina La retina cansada no escapa, su rutina en la ruina Semana tras semana y quizá mañana sea diferente Con otra gente en otro ambiente, pero de momento estoy contento Haciendo esto, bajando al fronto, ni hace un montón que te detesto Exacto, perdí el contacto con tontos, vuelo alto No busco dar el salto, en este suelo me desmarco Me ofusco, me dais asco, hay atasco por un movimiento brusco Qué susto, es que te vi el busto y creo que es justo Solo por el gesto, respeto al resto, no quiero adeptos Ni chicas con el coño abierto, es cierto, estuve en el desierto Sin viento y sin alientos, vi un oasis a lo lejos Un espejismo, lo que refleja que siempre seré el mismo Yo mismo, hay mucho real y poco realismo Gente sin ideas, tu mente se estropea ¿Y qué es lo que te queda? Nada y me cabrea Tontos ahí, sea donde sea, esto es RAP Hasta mi, RIP, saco mi Flow a subasta, quieres comprarlo pero no tienes pasta Mi ola te arrastra, es fría como escarcha Oyes o escuchas, oyes o luchas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!